Grabando los dos amigos de los cadetes delinares en tono de la bemol en acordeón de fa Ok, introducción Ahora es más rápida Arreglo uno Arreglo uno Dos Arreglo dos es el mismo que hacemos en el intro Tres Arreglo tres Y final Arreglo tres Arreglo tres Arreglo dos Arreglo tres ¡Gracias!